Sí, esto fue a raíz de un hecho ocurrido el día 9 de este mes, en un vivero ubicado en la ruta 9, kilómetro 166, donde ignorados habrían ingresado previo a romper parte de una pared, que eran varias herramientas, y entre los sustraídos había dos perros de raza Bulldog francés, que era lo que más le interesaba a la familia. Se hicieron averiguaciones, el día de hoy se hizo un allanamiento en Calle Brenna 1700, se recuperaron estos dos perros y algunas herramientas, y se trasladó un masculino de 27 años de edad, que está prendido en este momento en la dependencia. ¿Esta persona que ha sido aquí traído a la comisaría, se pudo constatar la autoridad del hecho, o en realidad estaba en el domicilio cuando ustedes hicieron el procedimiento? Él es el propietario de la vivienda, y lo que vamos a establecer es si es el comprador, que arma la fe de estos elementos o participó del hecho. Claro.